¿Qué es el crédito? Después en hipotecas el crecimiento fue de 9.8%, mientras que los préstamos para empresas se elevaron en 11.3%. Es importante que siga la demanda de crédito por parte de empresas y familias, ya que se ha convertido en un auténtico motor del mercado interno, aunque habrá que ser prudente en el momento de pedir prestado.